La maniobra de Alberto Garzón de renunciar a presentarse es vista por los morados como un intento de presión mientras se desangran entre vetos y demisiones, Yolanda Díaz tiene un plan para minar a Podemos, y así tener manos libres para confeccionar unas listas electorales donde ya tengo el control del futuro grupo parlamentario, y no los afines a Yone Belarra e Irene Montero. Las elecciones del 28 de mayo, con una cúpula morada aún en shock tras el varapalo recibido de las urnas, es el mejor as de la vicepresidenta para negociar las condiciones más favorables dentro del acuerdo de sumar con Podemos. En el entorno de la formación morada ya ven la mano de vicepresidenta segunda detrás de maniobras como la decisión del ministro de consumo y líder de IU, Alberto Garzón, de no ir en las listas del 23 de julio para facilitar según él la renovación de caras. Para muchos, es una indirecta Ione Belarra a Irene Montero que ahora tienen que cerrar un acuerdo deprisa, y corriendo y tras haber recibido un correctivo el 28M. Aunque muchos recuerdan que los aliados de Yolanda Díaz, como Ada Colau o Joan Ribó, también han perdido su poder municipal. No es la misma destroza electoral que ha vivido Podemos desapareciendo de comunidades clave como Madrid y la comunidad valenciana en esta última, además, con decenas de cargos que se van al paro. Podemos vive ahora una cascada de demisiones, y de ruido de sables con solicitudes como la de la ahora vicepresidente del gobierno de Beliares exigiendo a la cúpula que dimita, y alertando de la desaparición de la formación, y hasta de peticiones de vetar nombres incómodos para el electorado en las listas como el de Ángela Rodríguez Pan. Esto deja entre la espada y la parera dirección de Ione Belarra a Irene Montero, con gente en los territorios pidiendo ya el acuerdo de sumar, y eso Yolanda Díaz lo sabe para poder aprovecharse en la negociación. El 28M era el arma que Yolanda Díaz esperaba para negociar, y el 23 Julio le ha dado además la presión del tiempo sobre los Podemitas.